Música Bueno, con Franco Ponce de León, candidato a concejal del Frente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy bien ¿Qué balance hacen de la campaña? Positiva, muy positiva Fue una campaña también con la gestión y estando cerca del vecino Que bueno, esto es habitual en el trabajo diario nuestro El intendente José Corral, apenas asumimos Bueno, a mí me toca ser director de la municipalidad de Santa Fe Nos dijo, muchacho, poco escritorio y mucha calle Y es lo que venimos haciendo ya de la gestión Y bueno, se redoblan los esfuerzos en campaña Pero estamos muy contentos Y también, las PASO creo que fueron una foto De que el santafesino ha aprobado la gestión Del Frente Progresista Cívico y Social aquí en la ciudad de Santa Fe Y creemos que el 14 de junio nos van a seguir acompañando Y a partir de estos meses, ¿no? ¿Cuál es lo que mayor demanda la gente? Y si eso se reconoce como una deuda pendiente Y se puede cambiar o no Sin lugar a duda que el tema de inseguridad es uno de los temas que se plantea Habitualmente, no importa si sos candidato a concejal, intendente o gobernador Es un planteo, y un planteo legítimo, claro está Y bueno, creo yo que el gobierno provincial ha empezado a tomar algunas decisiones importantes Con la comunitaria, con la policía táctica y demás Pero debemos trabajar fuertemente y principalmente en la contención social Por eso hacemos mucho hincapié en este proyecto que presentó José Corral de las escuelas de trabajo De estas cinco escuelas de trabajo que van a estar principalmente en el norte y en el oeste de la ciudad Para empezar a darle a los jóvenes esta posibilidad de un oficio De terminar la secundaria, de estar en un lugar contenido Y seguir trabajando también, me parece que es el tema que es principal Y va a ser un antes y un después en la ciudad de Santa Fe, que son los jardines municipales Es decir, el tema de educación desde chico Fundamental, primero educación, segunda educación, siempre educación Nosotros decimos que aquellas personas que piensan que la educación es importante El Frente Progresista Cívico y Social también opinamos lo mismo y llevamos adelante estas políticas ¿Y cuál es el efecto práctico de los jardines, aquellos que todavía no dimensionan la realidad? A ver, primero que los chicos apenas los dos o tres años ya están en un lugar contenido Con docentes, con profesoras, pero también allí tienen cuidados de salud Tienen alimentación, tienen todo un abordaje multidisciplinario Y también las mamás, que muchas son jóvenes Empiezan a trabajar junto con el área mujer de la ciudad de Santa Fe Se empezaron a elaborar cooperativas de trabajo con ellas mismas Que, por ejemplo, una de las cooperativas son las que realizan toda la vestimenta Todos los utensilios que lleva el jardín municipal Y algunas también remeras que luego el municipio también adquiere Es decir que empieza a tener una valoración y en el barrio, Guillermo Empieza a ser un eje fundamental y un faro dentro del barrio Si vos prestas atención, todos los jardines municipales, 16 que hay en la ciudad de Santa Fe Los edificios no están vandalizados, están cuidados Y eso quiere decir que el barrio se apropia de ese edificio, se apropia de ese jardín Y por eso el próximo paso, como dice el intendente José Corrales, por los jóvenes Y son estas escuelas de trabajo Sí, uno tiene la sensación que hay muchos temas que se están municipalizando Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación Se están casi municipalizando cuando tal vez en otros tiempos La municipalidad está limitada, limitada a lo que es la administración de la ciudad Y sigue estando limitada porque los recursos económicos no acompañan a esta demanda Claro, claro, está No, digo, te hago la pregunta porque vos venís de la Oficina de Derechos de Derechos de Derechos Que muchas de las quejas pueden ser de empresas nacionales, etcétera, etcétera Es decir, ¿estás satisfecho con tu trabajo? ¿Se pudo hacer algo desde el municipio en ese tema? Sí, sin lugar a dudas Mirá, en lo que refiere a Defensa del Consumidor Se han ampliado potencialmente las denuncias por parte de los santafesinos, ¿no? Cuando vas tomando conocimiento de la Oficina y de la Dirección de Derechos Ciudadanos Se van apropiando El 75% de las denuncias puntuales de Defensa del Consumidor Tuvieron resolución favorable y rápida a la denuncia por parte de la persona, el denunciante del santafesino y demás Pero frente a un banco Frente a un banco A una telefonía Pero también a viajes estudiantiles o viajes particulares O problemas en los autos, en la compra de autos Bueno, cualquier tipo de estos inconvenientes que tenemos y habituales Tarjeta de crédito y demás Se resuelven rápidamente Algunas en las conciliaciones y otras directamente Cuando nosotros notificamos a las empresas Y principalmente son las multinacionales Se comunican automáticamente con el cliente Y resuelven ese problema o esa denuncia Pero también otra de las partes fundamentales Que llevamos adelante con el Intendente José Corral Es la Oficina de Mediación Comunitaria Que también funciona dentro de la Dirección de Hechos Ciudadanos Y el 80% de esas denuncias Que mayoritariamente son entre vecinos El problema vecino, medianero, humedad El árbol que cruza un lado para el otro El perro El perro, sin lugar a otro El perro es uno de los temas El 81% para ser más preciso Tuvieron también una respuesta favorable Un acta de compromiso entre las partes Para resolver ese conflicto Que es juntar a las partes En un lugar neutro Con mediadores y mediadoras capacitados Y poder resolver ese tema Muchas veces vemos que vecinos De 10, 15, 20 años de relación Por un tema puntual Genera ese click Genera ahí algún inconveniente Y se pueden resolver rápidamente Y en la dirección Disculpame Willy Sí Tocamos temas Que día a día Al ciudadano le preocupan O le ocupan Por eso también trabajamos Con el tema de las garrafas sociales Ah, garrafas sociales ¿Cuál es el principal problema Que plantea la gente? A ver, en lo que es defensa del consumidor Ya todo el mundo debe estar Sabiendo la respuesta Que las telefonías móviles Sin lugar a duda En primer término También el tema De las garantías Electrodomésticos Y principalmente el año pasado Y ahora también Que hay un problema Con las importaciones Se genera ahí un gran inconveniente Y las tarjetas de crédito Las entidades bancarias En general En tercer lugar Son los problemas Que mayor presencia hay Y en lo que refiere A mediación Te decía Los problemas entre vecinos El primer punto Ajá O sea Lo que ve la empresa Porque se ve que es un tema Es la intervención estatal Tal cual En este tema Y hay asociaciones De defensa del consumidor Muy buenas aquí en la ciudad De Santa Fe Pero por eso es importante Que el Estado Este controle Regule ¿No? A ver Otro de los ejes Existen Y son buenas Las entidades Pero no es lo mismo Un eje Que intervenga Que el Estado Intervenga En resolver un problema De una garantía De una licuadora Tal cual Y por eso tiene que regular Y controlar Mira Algunos de los ejes Que nosotros planteamos Es que la telefonía móvil Sea servicio público ¿Lo has escuchado? ¿Me has escuchado? Hay distintos proyectos De Pablo Harkin De Rubén Giustiniani De distintos partidos políticos Pero que no se trata No estamos diciendo Que sea estatal No Lo que queremos Es que sea un servicio público Porque hoy la telefonía móvil No es un servicio de lujo Ni mucho menos Todos los días Lo usamos Para comunicarnos Para estudiar Para trabajar Y demás Pero debe haber Reglas claras Por ejemplo ahora Un aumento Que hay De una de las empresas Está bien ahora Ha avisado con 60 días de anticipación Pero aumenta Y ahí allí El gobierno nacional No tiene ningún tipo de injerencia Entonces lo que nosotros queremos Es que sea un servicio público Que si hay aumento Tenga los canales Necesarios Y que el gobierno Puede autorizar o no Como hace con otros servicios públicos Por ejemplo Como la telefonía fija Autorizar los métodos Y tener un mayor control ¿Y esa sería una de las prioridades Para trabajar en el consejo? Sin lugar a dudas El tema de derechos ciudadanos El tema de discapacidad También Y seguir generando Esta ciudad Cada vez más accesible Que todos podamos disfrutar Van a vivirla van a ser dos de los ejes principales Y obviamente también acompañar Los proyectos que el intendente José Corral Eleve porque estamos convencidos Que va a seguir siendo el intendente José Corral Al consejo municipal Y darle las herramientas necesarias Para seguir continuando En este camino de cambio Y transformación de la ciudad ¿Qué saldo final te deja la campaña? Como te decía al principio Positivo Creemos que hemos Estamos convencidos Que hemos estado En la mayor cantidad de lugares posible En los lugares que nos han invitado Hemos tomado mate Con dos personas Con tres personas En un barrio Y también hemos estado En reuniones Con cientos de vecinos Sabemos que queda mucho por hacer Sin lugar a dudas Que el mismo intendente Lo ha dicho Y lo tenemos nosotros en claro Pero también la ciudadanía sabe Lo que ha crecido Lo que se ha transformado Lo que han sido Los espacios públicos Un poco de memoria Nomás lo que era El parque Juan de Garay Lo que era la estación Belgrano Lo que era La Redona Mirá En el día de ayer Se hicieron las pruebas Del tren urbano En la ciudad de Santa Fe Ahí en el parque federal Bueno Eso es lo que demuestra Lo que somos capaces De hacer los santafesinos Y estamos convencidos Que en los próximos cuatro años Vamos a seguir Y vamos a ahondar Por lo que falta Y principalmente En el norte de la ciudad Que es donde más Incapié se va a hacer En estos próximos cuatro años ¿Y es importante Una sintonía Con el gobierno provincial Gane quien gane o no? No, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Para nada Que el próximo gobernador Sea Litsch O sea Delcel Sin lugar a dudas Que aparte Esto también fue claro En el acuerdo capital Que firmó Miguel Litsch Con José Corral Allí hay un compromiso Claro Firmado Y también Donde todos nosotros Firmamos Los concejales Y los próximos Diputados provincial Para seguir Jerarquizando La ciudad de Santa Fe Con los desagües Con el traslado del puerto Con obras hídricas Que es lo que Bueno Eso que te decía Que hace falta Que todavía También la ciudadanía Nos reclama Nos demanda Y que nosotros Estamos convencidos Que somos Que tenemos las experiencias Para seguir haciéndolo Y también demostramos Con hechos concretos Que lo pudimos hacer En el oeste De la ciudad de Santa Fe Con el trabajo De provincia y de nación Se podían hacer Los desagües Correspondientes Entre ríos Y tantos más Y que en las últimas lluvias No tuvieron que soportar Grandes problemas Muchas gracias Hay suerte Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes